Y ahora vamos a hablar de este día que ha sido muy, muy lluvioso, las temperaturas han bajado de sobremanera y es que según expertos del Insubume, las lluvias en este mes serán más intensas que en la primavera fase del invierno. El invierno se encuentra en su segunda fase y se espera que concluya a mediados de octubre. Sin embargo, las lluvias han sido escasas en algunas regiones del país ante la canícula prolongada. La ausencia de lluvia ha generado pérdidas en la agricultura. Expertos en condiciones climáticas aseguran que el mes de septiembre será el más lluvioso del año. Sin embargo, recordemos de que en la segunda quincena ya empezamos a tener lluvias más importantes para alcanzar el segundo máximo de lluvia en los meses de septiembre y octubre. ¿Principalmente en qué horas podría precedir más la lluvia? Normalmente el patrón de lluvias en Guatemala es lluvias importantes de lo que es la una de la tarde a seis de la tarde y en horas de la noche estas lluvias tienden a disminuir. Usted me estaba comentando anteriormente de que septiembre se prevé que sea bastante lluvioso. De hecho, de acuerdo a la climatología, el mes de septiembre y octubre son los meses más lluviosos, por lo que rogamos tener mucha precaución, especialmente en los alrededores del volcán de fuego. Sabemos que por la erupción que se nos dio el 3 de junio tenemos mucho material suelto, de acuerdo a información de nuestros volcanólogos, por lo que no descartamos que constantemente se estén presentando las jares en horas de la tarde y horas de la noche.